Competir es algo que nos hace esforzarnos por ser mejores, que nos ayuda a descubrir cuáles son nuestras destrezas y nuestras falencias, en qué debemos mejorar y cómo aprovechar nuestros talentos. Competir no es siempre ganar, es también divertirse mientras se compite, algo que Paula Estefanía tiene muy claro. Ella decidió participar en Súperate con el Saber en el Área de Ciencias y ya ha avanzado a la fase zonal, por eso ahora me dirá lo que sabe con muchos estudiantes como ella, que llegaron a este punto provenientes de varios municipios de Boyacá. Bueno, yo creo que quedó muy claro quién fue el ganador de esta prueba o no, señora juez, ¿usted qué dice? Santi, definitivamente. Le ganó por unas tres horas, Paulita. Ah. Estuvo reñida. Estuvo reñida, mentira, no sé. ¿Desde cuándo empezaste a patinar? Desde los cinco años. Ah, bueno, con razón. De pronto, entonces ahí se nota el esfuerzo y la dedicación y el por qué me ganó. Y Estefanía, ¿tú cómo hiciste para escoger ciencias? ¿Por qué fue, digamos, ciencias la materia que tú dijiste o el área que tú quisiste que fuera como la preferida? A mí siempre me han gustado mucho las ciencias, siempre quise saber de dónde viene el mundo y cosas así y pues me va muy bien en ciencias. Gina, ¿y tú como mamá de Estefanía, qué piensas que ya haya avanzado hasta esta fase de las pruebas? Es un orgullo infinito. Definitivamente porque es el reconocimiento al juicio de mi hija. Ella es muy juiciosa, muy aplicada, muy responsable. El colegio le ha dado las bases y obviamente nosotros como padres también hemos contribuido a esa responsabilidad. Eso me parece chévere, perdóname que te interrumpa. ¿De qué manera, digamos, han contribuido para que ella sea así de pila? El acompañamiento que se debe hacer en el hogar, obviamente con las tareas, con los trabajos que se dejan, pero yo creo que básicamente como padres parte de la motivación. El hecho de que uno no le enseña al hijo que estudiar es algo obligado, sino que es algo que se hace por gusto. Entonces, Steph, esta noche cero baile, cero patinaje, cero nada. Concentrada total para las pruebas de mañana. Yo veré. ¿Bueno? Bueno. Si me va tan bien como en esta competencia, voy a ganar sobrado. Eso espero. Hoy acá en Tunja, al igual que en otras ciudades de Colombia, se realizan las pruebas zonales que reúnen a todos los estudiantes que superaron las tres fases anteriores de repaso y nivelación, clasificación y prueba territorial de Súperate con el Saber 2013. De estas pruebas zonales, saldrán los 110 que irán a Bogotá a participar en la gran final. Como es obvio, es un momento de mucha atención para todos. Después de inscribirse, Estefanía presentará la prueba y la acompañaremos hasta que termine. Paula Estefanía Orrego Villalobos, ¿cómo te fue? Bien. Bueno, ¿cómo crees que te fue? Pues bien, pero un poquito nerviosa. ¿Por qué? Porque estuve cursando con muchos niños. Bueno, y entonces, ¿qué crees que fue lo más difícil? Pues una pregunta que no estuve muy segura. ¿Y cuál era esa? Sobre religión del siglo XVIII, yo estoy mirando ciencias. Bueno, ¿y qué es lo siguiente? Pues vamos a la premiación, estoy muy emocionada. Bueno, ojita. Entonces, pues, buena suerte y ya lo que está, está. ¿Cruzamos los dedos o no necesitamos? Yo creo que sí. Ahora estamos acompañando a Mariana Quintero, que compite en la categoría de grado noveno en el área de lenguaje. Al igual que Estefanía, ella también ha avanzado hasta esta fase zonal y espera que hoy le vaya muy bien para llegar a Bogotá y competir en la gran final. Hablaremos con ella después de que haga su prueba. Hola. ¿Qué? Yo la veo con cara de preocupación. ¿Qué pasó? Es que estaba muy difícil. ¿Por qué? No sé. No sé, ha tocado leer mucho, pensar y todo eso. ¿Cuánto te demoraste entonces? Creo que me solaron como 25 minutos. Pero, ¿y entonces estaban complicadas las preguntas? Sí, estaba complicado. Ay, mira, entonces, ¿qué? Pero no, yo confío en ti, yo no sé. Sí. Pero espero que nos vaya bien. Mínimo, mínimo, un tercer puesto. Sí, yo también creo eso, ojalá. ¿Qué hacemos? No sé, restar, esperar. ¿Pero estás nervioso o qué? Sí, obvio. ¿Estás sudando y con las manos frías? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué? ¿Yo le invito a un café? Bueno, está bien. Pero entonces, hagamos una cosa. Prométeme que me vas a dejar entrar contigo a ver los resultados. Sí, obvio, obvio. Tienen que acompañarme. Bueno, no puedo usarlo para que se relaje. Bueno. Una de las características más interesantes de estas pruebas es que se hacen de manera virtual. Su sistematización es muy rápida y en el mismo evento, pocos minutos después de terminadas, se pueden conocer los clasificados a la fase final. Tanto Estefanía como Mariana sabrán dentro de muy poco si entraron al grupo de los 110 superhéroes de la educación que irán a Bogotá a disputar la gran final. Es un momento de mucha emoción y expectativa. Y el primer puesto estuvo en Tunja por la estudiante Paula Estefanía Urrego. Estefanía avanzó a la fase final que se realizará en Bogotá y recibió un computador portátil como premio. Pero desafortunadamente Mariana no alcanzó a clasificar para la gran final. Bueno, Mariana, no quedaste en el podium de las tres primeras, pero por lo menos quedaste de cuarta. Estuviste a esto de llegar al tercer lugar. Bueno, ¿para qué te sirvió haberte presentado y superarte por el saber? Pues bueno, me quedó la experiencia. Fue algo muy lindo. Aprendí más leyendo y todas esas cosas y pues nada, será presentarme cuando pase a 11. Yo te estoy viendo cara desilusionada y yo lo que menos quiero es que te sientas triste porque has logrado hacer un muy buen trabajo. Y creo que lo que queda es mucho camino por el carrero porque te estás en noveno, falta 10 y 11. Así que todo el ánimo del mundo porque eres muy pila y lo vas a lograr. Con seguridad. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, pues estoy triste. Quería, no sé, un tercer puesto, un segundo puesto. Tampoco esperaba el primero porque pues estaba difícil. Pero pues nada, me queda prepararme para 11 con toda la actitud. Esa es la actitud. Sí. Después de una jornada de tanta concentración y emoción, lo importante es que Estefanía, Mariana y el resto de participantes sigan esforzándose por ser mejores cada día. El poder transformador de Súperate con el Saber está en lograr que los niños y jóvenes que se inscriban se conviertan en personas que luchan por sus metas, que sean conscientes de que la educación es el camino para superarse y llegar muy lejos.